Buenas noches señoras y señores, un placer cantar para ustedes este número que fue para ustedes y para muchas partes del mundo un éxito. ¡Taboga! 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 Quiero cantar de esta boda, viendo tu luna plateada, Taboga, reina de las noles. Eres mi inspiración, por ti sentí una pasión, que me llenó de amores. Eres mi inspiración, por ti sentí una pasión, que me llenó de amores. Eres mi inspiración, por ti sentí una pasión, que me llenó de amores. Eres mi inspiración, por ti sentí una pasión, que me llenó de amores. Y 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 me llenó de amores. Eres mi inspiración. Y me llenó de amores. Y me llenó de amores. Y me llenó de amores. Ya no te puedo olvidar. Y me llenó de amores. Y me llenó. Y me llenó de amores.